Hago la prueba. Me escuchan los de Google Meet? Google Meet. Respondan, por favor. Muy bien. Los de Microsoft Teams ahora. ¿Se escuchan? Tienes. Tienes el capítulo y vamos al siguiente. Entonces, una integral triple tiene la siguiente forma. ¿Ya? Voy a poner integral. En este caso, los límites van a estar sobre un recinto en el espacio. ¿No? Y aquí tú integrando va a ser función de X, Y, Z. Y le vamos a llamar a esto diferencial de volumen. ¿No? Donde el diferencial de volumen tiene seis órdenes. ¿No? Lo voy a colocar aquí. Y marcamos. El diferencial de B tenemos tres posibles permutaciones. No. Una permutación de tres elementos. ¿No? Existen seis órdenes. ¿No? Estoy viendo la forma de ordenar tres elementos. De X, de Y y de Z. ¿Está bien? A ver. Vamos a ver al primer orden, al segundo, al tercer, cuarto, cinco y sexto orden. ¿No? Yo simplemente lo he trabajado con una permutación de tres elementos. Y yo sé que esto es tres factorial, ¿no? Seis, ¿no? Tendremos DZ, DY, DX. DZ, DX, DY. Ahora, si DY está primero, DZ, DX. DY, DX, DZ. Si DX está primero, DZ, DY. ¿No? De X, DY, DZ. Precisamente. ¿Ya? Geométricamente ya carece de interpretación la integral triple. Porque la integral doble me calculaba volúmenes, ¿no? Entonces aquí tendríamos un producto de... Aquí tenemos una magnitud que es equivalente al producto de tres unidades de longitud que van a ser ya... Que van a dar metros cúbicos. Por una unidad de longitud también que va a ser cuatro. Entonces no tiene interpretación geométrica, ¿no? Estamos hablando de la cuarta dimensión. Pero podemos calcular volúmenes de la forma en la que hemos calculado áreas, ¿no? La integral triple no me calcula un volúmenes, ¿no? Pero, digo, ¿no? Pero... Igual. Pero... Si... La función... La función... F de X, Y, Z... Vale, ¿uno? Estaríamos calculando un volúmenes. Digo, ¿no? Se estaría calculando... El volúmen... El recinto B. Que hemos trabajado aquí. Del recinto B. Entonces, ¿con integrales triples se puede calcular el volúmen? Sí. El volúmen sería simplemente la integral triple. Aquí le pongo uno. Ojo. Un uno. Está de más colocarlo, ¿no? Solamente como aclaración. De Y de X. Perdón. De X de Y de Z. O de Z de Y de X. Cualquiera de los órdenes me va a servir, ¿no? Y de esta forma calculamos al volumen. Hasta aquí todo claro. Así se calcula volúmenes. Si quiero usar integrales triples, ¿no? Haces uno al integrando y ya tienes. Bien. Veremos quién está en línea. Voy a buscar un examen. Pero creo que ya vamos a ir a las coordenadas, a las transformaciones. ¿Dónde está? Un examen. Ahí está. Bien. Transformación a coordenadas. Aquí, ¿no? Bien. Podemos transformar a las nuevas coordenadas de la siguiente forma. ¿Entendido? Aquí. Voy a copiar esta misma. Tendríamos aquí cambio de variable, ¿no? Cambio de variable. Y por decir, va a ser X de O. Y de B. A ver. Me pongo. O. B. Y. B. B. Listo. Tú sabes que tienes que calcular con esta el Jacobiano de transformación. Está haciendo de variables X, Y, Z. A nuevas que van a ser. U, B, B. ¿No? Listo. Y tú sabes que este es el Jacobiano, ¿no? Un determinante 3 por 3. X, 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 ¿no? En cada fila derivas a la variable, a las variables originales, ¿no? A este aspecto de U. ¿No? Y, X, D, B, y, X, D, B, W. Y de U. Y de B. Y de B. Y de B, W. Perfecto. Y lo mismo, ¿no? Z de U. Y de B. Parecía lleno. Z de B. Y Z de B2. Listo. Lo cual, tú sabes que esta integral, la integral original, sufre una transformación, ¿no? Nuestra integral, ¿no? Que era F de X, Y, Z por diferencial de volumen. O le pondremos aquí un orden cualquiera. Y de Z de Y de X se transforma igual, te dice, ¿no? Aquí tienes un volumen, una región de integración, ¿no? Un recinto de integración. Con la transformación, esta integral va a ser otra integral, ¿no? Donde la función ya va a depender de U, B y B doble naturalmente, ¿no? Por diferencial de U. No, me falta. Colocaremos que aquí el recinto va a cambiar. B prime. Ya no es lo mismo en toda transformación, ¿no? Y aquí tienes que colocar en valor absoluto alfacoviano, ¿no? Alfacoviano. Y aquí tienes D U. D B. Y diferencial de B doble. Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Bien. Listo. Bien. Hay más transformaciones especiales. Podemos verlo de la siguiente forma. Digo aquí. Transformación a coordenadas curvilíneas. Veremos. Veremos. Transformación. Ordenadas. Siguiente caso. ya, para ello voy a para que un punto estas coordenadas curvilíneas, las cilíndricas simplemente son una extensión de las coordenadas polares, o coordenadas cilíndricas en integrales triples, coordenadas polares en dobles, ese es el cambio, mire, entonces de aquí surge el cambio aquí hay un puntito que no puedo ver donde está aquí está, este punto este punto, aquí yo voy a llamar x, y, z que me voy a copiar para al lado también porque lo voy a necesitar aquí tengo ya este punto tiene su coordenada en x, no tiene su coordenada en y ya pues coordenada en y y también tiene su coordenada en z están de acuerdo, no así es así es, mire tú sabes que esto es x, esta coordenada es y y esto es z ¿estamos? cambiaré los nombres bueno aquí le he puesto x, y, z puede haber sido abc inclusive ya x es esta coordenada quiero expresar este punto pero en otras coordenadas ya aquí ahora tu punto tendrá que ser función de la coordenada r tita y aquí está el cambio ¿no? en z no hay cambio vas a cambiar las coordenadas x, y, z por otras tres esas tres van a ser r, tita y z esta z es la misma ¿ya? ¿qué es z? esta la longitud del radio vector esto es z ¿ya? le voy a poner puntos enteritos ¿no? listo me van a ir a ayudar ayúdenme el ángulo tita sigue siendo este ángulo medido en sentido antihorario para que sea positivo desde el eje x positivo ¿ya? con estas características nosotros ya sabíamos ¿no? tú sabes que esto vale r ¿está bien? esto vale r r está en el plano x, y, por si acaso r está en el plano x, y, ¿ya? y, bueno las ecuaciones de transformación ya las hemos deducido ¿no? aquí ya tenemos claramente que coseno de tita es x sobre r ¿están de acuerdo o no? seno de tita seno de tita ¿están de acuerdo? seno de tita es igual a y es sobre r son las mismas ecuaciones que de polares si se dan cuenta ¿no? son las coordenadas polares en realidad ¿hasta aquí todo bien? miren de aquí me van a ayudar de aquí cuánto vale x de aquí cuánto vale y ¿no? ¿no? hacia abajo de acá x y y ¿están de acuerdo que esto es r r coseno seno de tita de tita ¿listo? son las mismas ecuaciones de coordenadas polares no hay ningún problema cambias a x por r coseno de tita cambias a y por r seno de tita y a z no la cambias la sigues colocando como z miren entonces esos son los cambios en coordenadas cilíndricas se llaman simplemente es un cambio adaptado de polares pero para utilizarlo en integrales triples es decir en tres variables ¿ya? este es el cambio de variable de las integrales triples ¿ya? cambias a x como r coseno de tita y igual a r seno de tita y z no la cambias z la dejas nomás por z como tienes las x y y z reemplazas en este determinante de 3 por 3 porque te va a dar un determinante de 3 por 3 y vas a poder hallar el jacobiano el jacobiano de las coordenadas cilíndricas simplemente vuelve a valer r como en las coordenadas polares ¿ya? si haces este determinante de 3 por 3 te va a dar r tienes x y z por si acaso ¿ya? este es el cambio de cilíndricas ojo r x igual a r coseno de tita y igual a r seno de tita z igual a z nomás atiéndanme ¿de dónde a dónde varía tita? tita es este ángulo que está en el plano se mide desde el eje x positivo en sentido antihorario es positivo y en sentido horario es negativo ¿no? ¿qué es r? r se encuentra en el plano x y igual es en el plano ¿está bien? es el radio vector ¿está bien? la limitación o la delimitación para r es que puede variar de dónde a dónde este cero hasta la ecuación de la de la que limita la región de integración ¿no? r está en el plano por si acaso ¿ya? por ejemplo estas son las variaciones digo ¿no? r r caramba r puede variar variaciones como nosotros ¿no? o dominios también ¿no? necesito para r para tita y para z como él es un rayo mayor o igual que cero menor que infinito es para él para tita puede variar desde cero hasta dos pi una vuelta entera y z puede variar de menos infinito al más infinito ¿se ha entendido? sí o no transformación a coordenadas cilíndricas es la misma transformación a polares solamente adecuada para el espacio z se coloca se cambia por z lo mismo se queda el punto x y z ahora en cilíndricas es r tita z ¿me han entendido? muchachos ¿sí no? sí vamos transformación esto quiero transformación a coordenadas esféricas digo aquí transformación esfera esta es referencia a una esfera ¿no? lo mismo tienes un punto x,y ¿ya? yo lo voy a mover un poquito hacia este lado ahí ahora tú quieres escribir este mismo punto pero usando otras variables ¿cuáles van a ser esas variables? van a ser r r y tita y esta de spi ¿ya? esas van a ser tus nuevas variables ¿ya? ¿qué es r? r es un rayo que parte del origen hasta el punto en el espacio ojo esto es r eso es r r ¿está bien? un poquito lo voy a mover ponemos que sea un poquito más de esta manera ahí listo hasta aquí todo bien ¿no? ya no es r en el plano como en cilíndricas en cilíndricas r está en el plano tita está en el plano ¿ya? r ahora r está en el espacio es un rayo del origen de coordenadas a un punto en el espacio en el espacio ¿ya? no olvidemos que las coordenadas siguen siendo las mismas ¿no? como este es un punto en el eje en el espacio tenemos lo siguiente ¿no? nosotros sabemos voy a omitir esto ¿no? entonces la coordenada en x la coordenada en y está ahí y esta sería la coordenada en z ¿no? he omitido los nombres de los x porque ya sé que son x y z lo que estoy haciendo aquí es escribir las coordenadas del punto ya bien me ayudan me voy a trazar esta línea con color azul también puedo hacer a ver punteado pero lo voy a puntear ahora me van a ayudar ¿están de acuerdo que este es un triángulo rectángulo justamente ahí ¿qué dice? ¿sí no? bien voy a definir al ángulo phi como un ángulo que baja del eje z ese es el ángulo phi ¿ya? el ángulo phi tú sabes que este ángulo también es rectángulo ahí está su ángulo de 90 grados me van a ayudar ¿cuánto vale coseno de phi? coseno de phi z dividido entre r ¿están de acuerdo o no? ¿qué dicen muchachos? fin que está bien listo si yo le llamo a esto l que también se repite acá ¿a qué es igual seno de phi? l sobre r ¿no? de aquí tienes l que es r seno de phi ahora sí voy a definir de 100 al ángulo tita ¿qué es tita? tita sigue siendo un ángulo que está en el plano y se mide en el sentido antihorario ¿no? si quiere que el ángulo sea positivo y el sentido horario se va a hacer negativo y vacío ¿no? en el sentido de las manecillas de agujas desde la hoja bien me van a ayudar hasta aquí ya tenemos bien ayúdenme ¿a qué es igual coseno de tita? tú sabes que esto es igual un triángulo rectángulo ¿no? coseno de tita ¿cuánto vale coseno de tita? x dividido entre l ¿no? ¿están de acuerdo? de aquí x es l coseno de tita y de aquí también seno de tita pateta opuesto que vale y sobre l y es l seno de tita ¿estamos? ahora las reemplazamos ¿qué es m? es eso r seno de tita ¿está bien? r seno de tita por lo tanto por lo tanto este es el cambio a coordenadas polares ¿ya? x y y z toditos son r r r solamente que en x va a ser coseno de tita y aquí está ¿está bien? aquí no x r r coseno de tita seno de pi seno de pi ¿está bien? y r seno de tita seno de pi ¿está bien? ¿qué dicen? ¿está bien o está mal? ¿todo bien muchachos? ya que tiene z es igual a r coseno de t estas son tus ecuaciones de transformación a coordenadas polares r x igual a r coseno de tita seno de pi y y igual a r seno de tita seno de pi y z igual a r coseno de pi bien con estos cambios un jacobiano el jacobiano de la transformación resulta ser r cuadrado seno de pi seno de pi ¿qué tal? si he entendido sí o no pi es de color verde de la transformación vamos a hacer ese colorcito seno de pi seno de pi coseno de pi listo el jacobiano es r cuadrado seno de pi bien ¿estamos o no estamos? la variación atiendenme la variación su variación r puede variar desde cero al infinito tita para baser todo el espacio tita tiene que variar solamente de cero a dos pi ¿no ves? a un intervalo equivalente a esto fi pero solo puede variar ¿me entienden? a ver fi solo puede variar de cero hasta pi ¿se ha entendido? ¿por qué fi solamente puede variar de cero a pi? por lo siguiente mentalmente ustedes hagan variar fi de cero a 180 grados fi se mide desde el eje z por si acaso desde el eje z hasta la ecuación del rayo el rayo está en el espacio eri quiero decir ¿no? entonces si tú mides un barrio de cero a pi para fi estarías completando 180 si esos 180 del barrio la haces optar 2 pi que es la de amarillo ¿no? 2 pi estarías variando a todo el espacio ¿están de acuerdo o no? sí ¿me entienden por qué fi no puede variar de cero a 2 pi? porque estarías repitiendo las regiones hasta ahí ¿todo bien? perfecto muy bien ya está hagamos un programito denme un minutito voy a buscar si se entiende si se entiende que se entiende no puede variar la que se entiende que se entiende a la la que se entiende a la 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 Gracias. 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 Sin que sí se escuchan. Los de Google Meet. ¿Escuchan o no? Perfecto. Aplicaciones. Vamos a colocar. Máser de un sólido. Máser de una lámina con densidad variable. Máser de un sólido. Más o menos va a ser así. A ver. Dibujo un sólido. Este es un sólido. Su masa. Máser. Aquí tenemos densidad. Esta densidad va a estar en función. De la localización. De las tres coordenadas. X y Z en el espacio. ¿Está bien? La masa. Voy a poner masa. La masa. La masa es la integral triple. De la densidad. por diferencial de volumen sobre la región de integración. R la voy a poner ya. Pero esta R ya es un sólido en el espacio. Un recinto en el espacio. Ojo. Ahí es. La masa. Y también tiene su centro de gravedad. Su centro de gravedad va a ser. Centro de gravedad. Las coordenadas del centro de gravedad. Son. Ahí está. X, Y y Z. ¿Listo? ¿No? X. Como la anterior clase. ¿No? Es la integral triple. de X por la densidad. De X. Y. 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 Diferencial del volumen. Dividida la masa. Y. Es la integral triple. de Y. Densidad de X, Y, Z. Diferencial de volumen. Dividida la masa. Ya. En la forma análoga. Tendríamos a Z. ¿No? Z. Aquí tendríamos que colocar simplemente pero. Z. Z. Yo sé que se me han comprendido. ¿No? Bueno. Vamos. También podemos ver a los momentos de inercia. Aquí tendríamos. de la siguiente manera. ¿No? El momento de inercia. Respecto del eje X. Es la integral triple. Sobre la región. Recinto de integración. De Y al cuadrado. Z al cuadrado. Por la densidad. ¿No? De XY. Coma Z. Diferencial de volumen. Momento de inercia. Es respecto del eje Y. La integral triple. Aquí tendríamos. X al cuadrado. Más Z al cuadrado. Densidad. Diferencial de volumen. Y por último. El momento de inercia. Es respecto del eje. Sobre. Integral triple. Sobre el decinto de integración. De Y al cuadrado. Y al cuadrado. Densidad. Diferencial de volumen. Bien. Ahora. Haremos ejercicios. Con integrales triples. ¿No? A ver. Vamos a ir. Les voy a presentar. La pantalla. De los exámenes. Tenemos. Para que puedan verlos. Bien. Voy a encontrar. Alguna integral. A ver que sea interesante. Aquí todo boroso. No hay triples. Aquí. Poco. 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 Triple. Triple. Tal vez esta. ¿No? A ver. Esta ya hemos hecho. No. Integral doble. Aquí hay integral triple. ¿No? Justo para integración. A cambio de. Coordinadas. Esféricas. ¿No? Ahí veremos. Todavía no. Ya. En este examen. Estarica. En el año 2018. Ya. Una he elegido. Ya. Aquí. Este es. Segundo parcial. Que está sin ley. Triple. 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 No. Esta triple. Es la que hemos visto. También puede ser. Por aquí. No hay triples. Estos son coordenadas esféricas. Estas son. Estas son esféricas generalizadas. Esféricas generalizadas. Está bien. También. Esto haremos. Aquí está. ¿Nos de qué años es esto? No dice. No dice. Volveremos. ¿Ya? Todos están con mi. Pizarra nuevamente. Tinge. Bien. A ver. ¿Dónde está ese problema? Número. 57. 57. Me están limitando a que haga este problema por integrales triples. Porque si te dicen volúmenes. Puedes usar dobles. Sabes. Que los dobles son para el volumen. Calcular por integrales triples. Ya te ha limitado. Por triples tienes que calcular. El volumen en el primer octante. Dice. Del sólido limitado por. X cuadrado más. Y al cuadrado igual a 25. Es un cilindro. Los planos. Y igual a tres cuartos de X. Z igual a cero. Y Z igual a X. Dice. Sugerencia. Al protangente de tres cuartos. Es el dato seno de. Tres quintos. A ver. Tal vez necesito ese dato. Por eso me lo han dado. Me voy a poner. Solución. Voy a graficar primeramente el problema. ¿Ya? Lo voy a graficar. Ahí está. Aquí en la. No sé si estoy haciendo bien. Ya no importa. Esto me parece que está muy. No. Está bien. X cuadrado más Y al cuadrado. Es un cilindro. ¿No? Aquí está. Solo a su lado. Este es el cilindro. ¿Ya? Más tal vez. Aquí está. ¿Ya? Puede ser que sí, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo ha sido un cilindro? Bueno, es un cilindro de ese tipo, ¿no? Hacia abajo también. Se va extendiendo, ¿no? Bueno. A ver cómo lo dibujo. Así lo dibujo. A ver si lo dibujo en la que esté bien. Este es un cilindro. Sabemos, ¿no? Como no tiene variables Z. Se extiende esa en el eje Z. Así va a ser Z. El plano Y igual a tres cuartos de X. Y igual a tres cuartos de X. Es una Z en el plano XY, ¿no? Y igual a tres cuartos de X. Este es su pendiente, ¿no? Tres cuartos de X, ¿no? Y pasa por el origen. Entonces, debe ser así, ¿no? Por cada tres del eje Y. Hay cuatro, ¿no? Del eje X. Y igual a tres cuartos de X, ¿no? Entonces, debe ser este planito. Yo me estoy inventando, ¿ya? Con color... Más uno. Verde, que sea. Aquí está. Tres cuartos de X. Así. Así. Vamos a ingenierarnos dos. Bajar no es realidad, ¿no? Ahí. Me joseca que suba, ¿sí? Bien. Así es, ¿no? Ya. Entonces, he colocado esto, ¿no? El cilindro, digo, ¿no? Voy a dedicar este otro planito. Pasa por el eje... Por el origen, ¿no? Debe ser algo así. Tal vez tenía que ser un más grande. Oye. Oye, Tomás. Oye. Ahí está. Ya. Oye. Así va a ser, ¿no? Ya. Ya. Este es el plano. Y igual a tres cuartos de X, ¿no? Está en el plano XY, generatriz igual a Z. ¿Qué más dice? Z igual a cero. ¿Qué es Z igual a cero? El piso, ¿no? Z igual a cero es el plano XY. No sé si colocarle límites. Bueno, le puedo colocar, ¿no? Este es el plano XY. A ver, un poquito más. Vamos a extenderlo. Ahí, ¿no? Z igual a cero. Es el plano XY. Z igual a cero. Z igual a X. Ay, ay, ay. Z igual a X. Está en el plano XY. Esto va a ser, bueno. ¿Con qué color? Con amarillo nomás. Yo no quiero. Z igual a X. Es un plano que está en el plano XY. XY. XY, perdón. XY. Y debe ser este. Sería cambiado la perspectiva. Se hace este planito. ¿Cómo tiene de generatriz? No tiene la variable Y. Su generatriz es el. Algo así, ¿no? El será que es el. No me revide. Algo así. Se lo ves, digamos, ¿no? Esto. Por aquí debe pasar. Algo así. ¿Se entiende algo? Más o menos. Este es el recinto. Lo está cortando por aquí. Más o menos. No les muestro esto. Mejor por. Con el GeoGebra les mostraré. Para que se noten mejor. A ver. Sáquenle una fotito a la preguntita. Me van a dictar. Ay, perdón. ¿No tiene? Sí, ya está. Vamos a dibujarlo con el GeoGebra, ¿ya? Para que nos orientemos. ¿Está viendo? Voy a ver. ¿Está viendo? Bien. ¿Está viendo? Sí, ya está viendo. Gracias. ¿Quién? ¿Quién está? ¿Ya pueden ver? ¿Quién quebré? ¿Ya? ¿Quién? Díctame primeramente a los planos, no al cilindro. A ver, el primer plano. ¿Y? ¿Igual? A tres cuartos de X. Este planito es, ¿no? Aquí está. Vamos a dibujar. Es el planito. Bien. El otro plano, ¿cuál era? Z igual a X. Ya. Z igual a cero era el plano, ¿no ve? Lo estoy activando. Sí. ¿Dónde están mis ejes? Ya, pues yo quiero todo. Ahí está. ¿Ven? El eje X es mi, el de rojo. El verde es el eje Y. Y Z el eje Z, ¿no? El eje de azul es Z. Bien. Había un planito más. ¿Cuál es ese último plan? Z igual a X. Pero generaba conflicto, ¿no? Un poquito, ni tanto. Ahí está. ¿Ven? Está cortando. Atiéndanme. Ahora sí, ¿ven? En el primer octante me están hablando. Miren, aquí está. Hay un, este plano que está como techo, que es el de color rojo, es Z igual a X. Ojo. Ya. Este es Y igual a tres cuartos de X. Z igual a cero es el plano de color plomo, que es el piso. Ahora sí voy a venir a delimitar con la ecuación del cilindro. El cilindro era X cuadrado, ¿no? X cuadrado más Y al cuadrado igual a veinticinco. Veinticinco. Listo. Con otro colorcito. Vamos con color verde. Pueden verlo. ¿Cuál es el recinto que encierran? En el primer octante. Primero octante, dicen, ¿lo ven? Sí, primero octante. Puedes ver en el primer octante. En el primer octante, el recinto que encierran es esta región donde está mi cursor. ¿Están de acuerdo o no? Sí, que sí se ve. Esa sí está. Esta regióncita es el primer octante. Porque esta todavía no está en el primer octante. Bueno, tampoco lo es encierran todos los planos, ¿no? Sí, también sí encierran todos los planos. Pero me ha dicho el primer octante es este pequeño pedacito. ¿Cómo? Ahí. Ahí voy a hacer el recinto. Y me voy a ir a mi pisaza, ¿ya? Bien. Entonces, esto es ahí. Muy bien. Entonces, podemos dibujar mejor. ¿Ya? La voy a tratar de dibujar de esta forma. Este mi plano de color amarillo es este rojo que viene a ser como techo. No me ha salido muy bien. Voy a volver a ti. Estoy moviendo todo. ¿Ya? No hay problema, creo, con este plan. Con 7 igual a... Y igual a X, ¿no? Vamos a ver. Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. Ahí mismo. Voy a eliminar todo esto. Directamente a la sección. Atinanme. Este plano de color rojo ¿Qué cosa se entiende? No estoy compartiendo la pantalla. Gracias. A ver, veríamos ahora sí. Los de Microsoft Teams. ¿Pueden ver mi pisaza? Sí, normal. Sí. Google Meet. Perfecto. Gracias. ¿Estás de acuerdo, no? Tú sabes que este es el eje X, por si acaso. Este es el eje Y. No, el eje Z, perdón. Y este es el eje Y. ¿Ve? Entonces, Z igual a X es una recta que se dibuja en el plano X con Z. Esta de color rojo es Z igual a X. ¿Ya? La de color azul es Y igual a tres cuartos de X. ¿Me han entendido? Y la ecuación del cilindro que nosotros ya conocemos, ¿no? X cuadrado más Y al cuadrado igual a 25. Perfecto. El piso lo tienes, ¿no? La ecuación del piso es Z igual a C. Muy bien. ¿Se entendió sí o no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Me van a ayudar. Seguiremos. El volumen. El volumen. En integrales triples. Con triples te han pedido. ¿No? El volumen es la integral del uno. Diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. ¿Estamos bien hasta aquí? Muchachos. Y el recinto es esto en el espacio. Esto en el espacio es. Me van a ayudar. ¿Ya? Esta región. Me tiene que ayudar. Z de dónde a dónde va Z. Va de Z inferior a Z superior. La Y lo mismo. Y de la izquierda y de la derecha, ¿no? X igual. X de la más negativa a la más positiva. Pero aquí, como veo, digamos, algún tipo de, de, de este, ¿no? De variables o agrupaciones características. Tal vez me conviene hacer por cambio de transformadas. ¿A cuál cambiarías? ¿A cilíndricas o esféricas? Dentro de las dos coordenadas curvilíneas que hemos estado viendo. Se va a colgar la pizarra, ¿ya? ¿Qué? Cosas. Cilíndricas. ¿Por qué no esféricas? ¿O por qué tú crees que no es recomendable esférico? Buena observación. Uno. Muy bien. Muy bien. Les pregunto, nuevamente, ¿todos con mi pizarra? ¿Sí o no, muchachos? Sí, Inge. Perfecto. Vamos. Me van a ayudar. Me voy a dar cuenta de la siguiente forma. Miren. Las coordenadas cilíndricas, cuando tienen cilindros, ¿no? Es decir, x cuadrado más y al cuadrado, la ecuación de una circunferencia. En cambio, las coordenadas esféricas, cuando hay esferas, cuando aparezca la agrupación x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ahí es recomendable a coordenadas esféricas. ¿Me han entendido? ¿Sí? En mi problema solo veo x cuadrado más y al cuadrado, cilíndricas, dices, ¿no? Cambio a cilíndricas. ¿Cuál es el cambio a coordenadas cilíndricas? Te dice que va a ser x, y, y entre unos clips. X, Y y Z X se convierte en R E, ¿no? Coseno de tita R seno de tita Y Z Por Z no más, ¿no? De aquí ves que el Jacobiano Jacobiano Va a ser R ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué dicen muchachos? Gracias, ¿no? Bien Entonces tienes que Volver a delimitar R, ¿dónde se encuentra? En el plano XY Tita también También, ¿estamos? Tita también Y Z si está en el espacio Va a tener que ser de Z superior A Z inferior Entonces dibujamos el plano, ¿no? Que contiene la sombra de ese volumen Entonces tenemos un grafiquito similar a este Resulta Vamos Algo así Así sería Miren, del cilindro Estoy con mi vista de planta, ¿no? Este es el eje X Y este es el eje Y ¿Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo que la ecuación de esta circunferencia es X cuadrado más Y al cuadrado Igual a 25? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Bueno En el eje X7 Dicenme En XY Esta es la ecuación Del planito, ¿no? El planito así va 3 en Y 4 en X Está bien Ahí está Esto es Y igual a 3 cuartos de X Se está entendiendo, ¿no? Y igual a 3 cuartos de X La delimitación ¿Está bien? ¿Y estás de acuerdo que el volumen Que estás calculando Si es que lo miro Desde la parte superior Es esta región ¿Qué dice? ¿Falso o verdadero? Hola, hola ¿Todo bien? Sí Muy bien Muy bien Ya Perfecto Ya Entonces Esa es la sombrita del volumen, ¿no? En el recinto X7 Bien Entonces Transformas Todo con tus coordenadas ¿No? ¿En qué se transforma? Transformando Digo, ¿no? Transformando Las superficies Aquí tienes X cuadrado más Y cuadrado Igual a 25 Con el cambio Tú sabes que esto vale R coseno de Tita Al cuadrado Como las cilíndricas Son una generalización De las polares Tú sabes que esto Sigue saliendo R cuadrado, ¿no? Igual a 25 Aplicas cuadrado A raíz cuadrada Y te sale R igual a 5 ¿Están de acuerdo Que la ecuación Del cilindro Es R igual a 5? ¿Qué dicen? ¿Estamos? Perfecto La recta igual La tienes que cambiar Digo entonces Y igual a 3 cuartos de X Y es R Seno de Tita 3 cuartos R coseno de Tita ¿Estamos? Se van las R's ¿No? Tienes que tangente De Tita ¿Cuánto vale? 3 cuartos ¿No? Y de aquí Que tienes Que Tita es De 3 cuartos La ecuación La ecuación De esta Rectita En polares O en cilíndricas Diré Es Tita Igual a Al Cotangente De 3 cuartos ¿No? Y apareció Ya le ponías Ya le ponías Ya le podías Colocar Así es Miren Tanto las coordenadas Cilíndricas Como las esféricas No deforman La región No la deforman Sigue siendo esto mismo En el espacio ¿Ya? Entonces Me ayudan Este integral Que era del volumen ¿No? Se transforma En lo siguiente ¿No? Aquí tienes Integral Triple El recinto No cambia Pero sí ¿No? Aquí tendríamos 1 El facovian El facovian No es R Lo ponemos Nomás en valor Absoluto ¿No? Y aquí tendríamos Este orden Vas a emplear 100 De Z De R De R De R Y de Tita Siempre Tita es un ángulo Que se mide En sentido Antihorario ¿No? Si quieres Sea positivo ¿No? Pero siempre Desde el eje X positivo ¿No? Tú sabes Que este es El recinto Ahorita Este es El recinto Aquí le ponemos Eso es El volumen En sentido ¿Está bien? ¿Se comprendió Muchachos? Sí ¿Se entendió? Sí Muy bien Entonces Colóquenle Límites En cilíndricas Siempre este orden De Z De R De Tita ¿Ya? De Z De R De Tita Ese orden No es cualquier orden Ese orden ¿Ya? Me ayuda Aquí Aquí No hay problema Esto es R ¿No? R 3 ¿De dónde A dónde Debe variar Tita Para Basar Todas las regiones Se puede llamar Aquí Tangente De Tita ¿No? Tangente De 3 cuartos ¿Estás de acuerdo Que de este ángulo Miren Tita Ahí está tu región Tita Debe variar Desde este ángulo Tita Hasta Pi medios ¿Estás de acuerdo Si aquí le pongo Tita Hasta Pi medios ¿Qué me dice? Aquí en lugar de Tita Habría que colocar A cotangente De 3 cuartos Pero no lo estoy haciendo Porque Para hacer largo ¿Me entienden? ¿No? Muchachos Sí Sí se entiende Sí Así se varía ¿No? Para el ángulo Para el ángulo Para Tita Es esta variación ¿No? Este ángulo De cuadra azul Hasta Pi medios Ahora para R La variación de R Tú la conoces bien Es un rayo Que parte del origen Y va Va a ir a Querer pasar A toda la región Muy bien Entonces ¿De dónde a dónde Varía el radio? ¿Estás de acuerdo Que es desde 0 De 0 Hasta la ecuación De la circunferencia ¿Esto vale? 5 ¿Estás de acuerdo Si aquí R Le coloco De 0 A 5 ¿Qué dice? ¿Todo bien? Y la Z Aquí está en el espacio De Z superior A Z inferior Este es el recinto B ¿Cuál viene a ser el techo? Z igual a cuánto? ¿Ustedes recuerdan Que es el plano De color rojo ¿No? Es el plano Z inferior El piso El plano XY Z igual a 0 Hasta el techo Que viene a ser Z igual a X ¿Me han entendido? ¿Sí o no? Sí Sí Se entendió Sí Perfecto Seguiremos entonces Entonces esto va a ser Integral De 0 A pi medios Integral De 0 A 5 De 1 medio De R al cuadrado ¿No? Evaluado De 0 Hasta X Diferencial De R No estoy mal Yo Yo estoy mal ¿Qué estoy haciendo? Respecto de Z Tengo que integrar Primero Esto es R Perfecto R Integral Integral de 1 ¿Estás de acuerdo Que es Z? Sí ¿No? De 0 Hasta X ¿No? Diferencial De R Diferencial De T Perfecto Evaluando ¿Qué tendríamos? La integral De 0 A pi medios Integral De 0 Hasta 5 Evaluamos En X Tendríamos X Por R X Por R Diferencial De R Diferencial De T ¿Está bien? ¿Está bien evaluado? Y aquí Tendríamos Integral De 0 A pi medios Y aquí Y aquí Tienes X Medios Por R cuadrado ¿No? R cuadrado Medios Evaluado De 0 Hasta 5 ¿No? En R Tienes que evaluar Aquí me falta Pero de T Volvamos en 5 Sería 25 En 0 Sería 0 ¿No? Entonces ¿Estás de acuerdo Que aquí vas a tener Integral de 0 A pi medios De 25 Medios De X Diferencial De T Ah ¿Qué estoy haciendo? Me falta Pues He ido a Transformar R X Y Z X Y Z ¿Me entienden? Aquí Está bien Esto Miren X ¿Por qué lo estoy dejando? Todo esto lo voy a volver Has hecho cambio Pues ya no tiene que haber X Ni Y Ni Z Bueno X y Z Cambio por R T Y Z No puede haber X y Z Sigue Aquí en esta ecuación Del planito Z ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Z es igual a Z ¿No? ¿Veo? ¿No? En Ordenadas cilíndricas Pero X es R Coseno de tita ¿Me han entendido? ¿Sí o no? Ahí he fallado Yo le sigo coloquiendo X Si estaba mal Z igual a R Coseno de tita Sería la Z Superior ¿No? Aquí sería De cero Hasta X Y X sería O es R Coseno de tita ¿No? Sigue siendo lo mismo Aquí tienes Integramos R Coseno de tita ¿Perfecto? Entonces El volumen Es La integral De cero A pi medios La integral De cero Hasta cinco Evaluamos En el límite Superior Y en el inferior Pero para Z ¿No? Me va a dar Aquí Lo que tengo Que integrar Es R Cuadrado Coseno de tita Diferencial de R Diferencial de tita ¿Está bien evaluado? Les pregunto ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Está ahí todo bien? ¿Se dicen por favor? Sí Está bien Bien Que esté mal Pero El volumen Integramos ¿No? Integral De cero A pi medios Aquí tenemos De R ¿No ve? Tendríamos Bueno Coseno de tita Acuérdate Lo voy a dejar Aquí tendríamos R al cubo Dividido entre Tres ¿No? De cero Hasta Cinco Diferencial de tita Igualamos En el límite Superior Y tenemos Ciento Veinticinco Tercios ¿Vamos? En cero ¿No? Que va a salir A cuarita De la integral Y aquí tienes Coseno de tita Diferencial de tita ¿No? ¿No? Todo viene Hasta aquí Integral de Aquí no es cero No era cero ¿Qué ángulo es? Tita de coda Seno de tita Seno de tita Evaluado De pi medios De tita hasta pi medios ¿Se entendió? Pero tita no nos olvidemos Que es el arco tangente De tres cuartos De tres cuartos ¿No? Bueno Entonces aquí evaluamos Y tendríamos Que el volumen es Ciento Veinticinco Tercios de El seno De pi medios Bueno Menos Seno de Pi Y era lógico ¿No? ¿No? A ver Aquí teníamos Lo siguiente ¿No? Vamos a perder La fiera ¿No? No era problema Era fácil ¿No? Muchas veces Los ángulos No son exactos Como me he dado En este problemita ¿No? Tira arco tangente Acá ¿No? Cuando no Los ángulos No son exactos Y no necesitas El ángulo Siempre ¿No? Estos triángulos Rectángulos ¿No? Aquí estaría tita ¿Qué es la tangente? Cateto Opuesto Cateto Adiacente ¿Cuánto valdría La hipotenusa En el lado Faltante? Cinco Listo ¿Qué es tu triángulo Rectángulos? Un truco Esto ¿No? De aquí ya sabes Cuánto vale Seno de tita Vale tres Quintos De aquí también Sabes cuánto vale El coseno de tita Vale cuatro Quintos Y cualquiera De las otras Restantes funciones Estudométricas ¿Me han entendido? Entonces Seno de tita Si este es el ángulo Tita De color azul Lo voy a poner Seno de tita Es tres Quintos Aquí era Por eso es que En el ejercicio Me han dado ¿No? Asuma que la Potangente De tres cuartos Es la posibilidad De tres quintos Y aquí Vamos a ver Tres quintos ¿No? El volumen En realidad Vendría a ser entonces Ciento veinticinco Tercios Uno Menos seno De tita Tres quintos Tres quintos Multiplicamos Aquí tendríamos Un cinco ¿No? Cinco menos tres Es dos ¿No? Aquí tendríamos Ciento veinticinco Entre cinco Veinticinco Veinticinco ¿No? Ya A ver Cinco en tres Es dos Dos ¿No? Cincuenta ¿Está bien Que me quede Cincuenta tercios? Les pregunto No tiene dimensión Yo le voy a poner Unidades ¿Me han entendido O no? Sí O más o menos Entendí Muy bien ¿Cómo hubieras sido Si hubieras usado Esféricas? Caramba Ahí No es parte No es parte Dime ¿Cuándo sabemos Cuál coordenada Usar Si las cilíndricas Polares O bueno Esféricas En un problema Una Una pauta Sería Que yo vea X cuadrado Más Y cuadrado Más Z al cuadrado Una esfera Para hacer esféricas Cilíndricas La circunferencia ¿No? Porque es la misma Que polar X cuadrado Más Y al cuadrado Es una pauta Pero la práctica Es la que Nos va a ayudar A decidir ¿Me han entendido? Sí, señor Gracias Perfecto A ver ¿Cómo hubiese sido Por esféricas Digo aquí A ver ¿Cómo hubiese sido? A ver Yo tengo al GeoGebra Espero que Ah Que no se cuele Este GeoGebra Por favor No me falles Polesféricas Que va a ser Este ejercicio Igual A ver Nada Después Un poquito Voy a hacerlo por esféricas Creo que sí sale Creo 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 que sí A ver Con calmita ¿Cómo quieres accionar Con GeoGebra? A ver Un momentito más Le daremos chance ¿Qué tal? ¿En qué parte van Con el ayudante? A ver Una vez más Ahora sí Ya está Eso es lo que quería Precisamente Quiero 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 Me falles Perfíx Estoy esperando Las demás Vistas Desde siempre Darnos cuenta Cómo va a ser La variación Me van a ayudar Listo Tiene dos vistas Ya Lo que quiero Que se note aquí Es el Primeramente Este eje ¿Qué eje es el De cobra amarillo? Ya no quiere A ver Si 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 Gracias. ¿Qué es este de color amarillo? Gracias. Muchachos. Eso. Vamos a intentar. Voy a intentar por esféricas. Aunque la decisión correcta era cilíndricas. Este es el eje. El recinto es este espacio, ¿no? Hemos dicho. Este era el recinto. Esto es B. No se nota, ¿no? Buah. No voy a poder dibujar. A ver, voy a tratar de hacer un recorte más. Me lo permite. Vamos a rayar sobre esto, ¿no? No, desaparece. Creo que voy a tener que hacer un corte. Son cosas, ¿no? De estos programitas. Permítanse. No quiere. Un tiempo más. Ahora sí, está bien. Ya. Esto ubicábamos. No hay ningún problema, ¿no? Esto ubicábamos, no hay ningún problema, ¿no? Me van a ayudar, ¿ya? Me van a ayudar, ¿ya? Intentaremos. Yo sé que este es el plano C igual a X, ¿no? El de aquí abajo es 7 igual a 0, ¿no? Esto de color azul es Y igual a 3 cuartos de X. Ya está delimitado, ¿no? Y el del cilindro, ¿no? X cuadrado más Y al cuadrado igual a 25. ¿Bien? Me voy a esféricas, tío. A esféricas. El volumen no cambia. Ojo. El volumen sigue siendo ¿qué? El volumen sigue siendo integral. En integrales triples el volumen sigue siendo esto, ¿no? Integral de 1 de Y de X. No pasa nada. Ahora, si me voy a cilíndricas, ¿no? A cilíndricas. A esféricas. En esféricas tenemos los siguientes cambios, ¿no? A ver. Tú sabes que X, Y, Y, Z. Unos 15 más. Sí. Unos 15 tenemos. Vamos a acabar. Valen R, 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 ¿no? Aquí tienes coseno de tita, seno de tita, ¿no? Y aquí tienes seno de fi en ambas, ¿no? Caramba, ¿qué pasa aquí? Seno de tita, seno de fi, 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 fi. Y R es R o seno de fi. Lo hemos deducido. Lo hemos deducido. Lo hemos deducido. Con este cambio, el Jacobiano te dice que es R cuadrado. Esta, ¿no? Si haces el determinante, te va a dar R cuadrado seno de fi. R cuadrado seno de fi. Ya. Y cambias todas las ecuaciones que ves aquí con estas fórmulas. Ya. Empezamos con la de la Z superior. ¿Estamos de acuerdo? Tiene Z igual a X. Z igual a X vendría a ser igual a cuánto? A R coseno de tita, seno de pi. ¿Qué desaparece ahí? R, ¿no? R. ¿Qué me quedaría? Tangente de pi. Me van a ayudar. Tangente de pi es igual a coseno de tita. Ah, no. Estoy mal. Al revés. Tangente de pi. Se va a dividir, ¿no? 1 sobre el coseno de pi le da tangente de pi. ¿Está bien? Tangente de pi. De aquí, puede ser que tangente de pi es secante de tita, ¿no? De aquí, fi, 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 te da al cotangente de la secante de tita. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Está bien? ¿Se comprende o nada? Muchachos. ¿Se entiende, Inge? Muy bien. Muy bien. La otra ecuación. Y igual a. Tres cuartos de x. Es. Tres cuartos de x. Tres cuartos de x. ¿Se va algo más? Tres cuartos de x. ¿Se va algo más? No, ¿no? Ah, pi, ¿no? Y ahí tienes tangente de tita. ¿Tangente de tita cuánto va? Tres cuartos. Tres cuartos. Tita. ¿Vale? Al cotangente. De tres cuartos. ¿Alguna otra curva que haya que transformar? Sí. Z igual a cero. ¿No? La ecuación de pleno de x. Z igual a cero. Z es r. Coseno de fi igual a cero. Y aquí hablas que r vale cero. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Sí ha entendido? ¿Sí? Me falta la ecuación del cilindro. X cuadrado más y al cuadrado igual a 25. ¿En qué se transforma? Veamos. Entonces, X al cuadrado más y al cuadrado tendríamos aquí, ¿no? R por seno de tita más, por seno. Más R. Seno de tita, seno de pi al cuadrado igual a 25, ¿no? Aquí, ¿qué puedes factorizar? Comunamos R cuadrado, seno al cuadrado de pi. Y dentro me está quedando, pues, seno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita igual a 25. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo, sí o no? En este volumen lo voy a seguir bajando, ¿ya? Esto se vuelve 1. Y R cuadrado resulta ser 25 sobre el seno cuadrado de pi. ¿Está bien o no? Y aquí R vale 5 sobre el seno de pi. ¿Me han entendido? Muchachos. Sí, que se entiende. A ver, vamos a ver. Sí, que se entiende. Perfecto, me van a ayudar esto, ¿ya? ¿Se acuerdan, no? Aquí era la coordenada en esféricas. Estamos acabando ya, miren. Aquí tenías un punto, ¿no? Ese puntito era X, Y, Z. Que ahora en polares va a ser, diré, en esféricas. R, tita y fi. ¿Ya? R, tita y fi. ¿Qué es R? R es un rayo que parte del origen del espacio dimensional al punto. Vale desde cero al más infinito, puede variar. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? ¿Qué es tita? ¿No? Este punto tiene su proyección. Ojo. Tiene su proyección sobre el plano XY. ¿No? Se formaba... Esto, ¿no? Ya. Lo ponemos con... No, es rojito. Con blanco, no es así. Esta es la proyección del... Esto es R. Oh, esto es R. R está en el espacio. No está en el plano. Pero hay esta sombrita de R sobre el plano XY que genera esta línea. Eso es tita. Se va desde cero, desde el eje X positivo, en sentido anterario, hasta una vuelta inclusiva de la tita. ¿Me entienden? Y lo ultimito. Fi es un ángulo que se mide desde el eje Z. Cero sería ahí en el eje Z. Hasta esta ecuación. Eso es fi. La variación de t. ¿Me han comprendido? Ahora con la transformación. Aquí. Aquí voy a colocar sus ecuaciones transformadas. ¿Ya? En qué se transforma el planito de color rojo. ¿Cuál sería la ecuación? Se transformó en fi. ¿No veo? Aquí está. Pi. Igual a arcosecante. ¿No veo? ¿No? Arcosecante. Arcotangente, perdón. Esto es fi. Arcotangente. De la secante. De tita. ¿Qué hago? Está mal. ¿Qué está mal? Estoy haciendo mal aquí. Z igual a X. Ah, es variable. Está bien. Arcosecante de tita. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me están entendiendo? ¿No? El otro planito. Sea complicado, ¿no? El de color azul. En polares, ¿cuánto vale? Tres cuartos de X. A veces, este, es esta ecuación. Les resulta ser, ¿en cuánto se transformó? En esto, ¿no? R igual a 5 sobre el seno de pi. Esto es R igual a 5 sobre el seno de pi. ¿Está bien o está mal, muchachos? Hasta ahí les pregunto. ¿Todo bien? Y la ecuación del cilindro es R igual a cuánto. La ecuación del cilindro, ah, no, del cilindro es esto. Ya me he equivocado, ¿no? Esta de aquí abajo, no es la del cilindro. La del plano vale cuánto? La del plano vale tita, que es esto. Arco tangente de tres cuartos, ¿no? Este sí cilindro está bien dicho, que es R igual a 5 sobre el seno de pi. Ya estamos sobre la hora. Lo acabaremos, lo vamos a acabar. ¿Me ayudan? Vamos a basar, ¿no? El jacobiano es R. Estoy cambiando ya. Tu F de X, Y sigue siendo 1, ¿no? ¿Veo, no? Pero mi jacobiano en valor absoluto es R cuadrado seno de pi. Y el orden que tienes que trabajar es este. De R. De pi. Y de tita. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué dicen? De R. De tita. De pi y de tita. Ya. Todo bien. Ahora sí, ayúdenme a baser. Tita es un ángulo que se encuentra en el plano XY. Aquí abajo. Tita de dónde a dónde varía. Para baser todo el recinto. ¿Estás de acuerdo que este tita de color azul, que es este plano, hasta cuánto? ¿Hasta? Pi medios. ¿Están de acuerdo o no? Esto es tita. Este es el ángulo tita. Y se está basando para baser todo el volumen hasta pi medios. ¿Me entienden o no me entienden? Sí, que se entiende. Pi medios, ¿no ve? Porque hasta pi medios. Esto es tita. Desde tita igual a la cotangente de tres cuartos hasta pi medios se basa todo el volumen, ¿no? Pero para tita. Ahora sí me ayudan a variar. Fi. Fi. ¿De dónde a dónde varía? Fi es un ángulo que parte del eje Z. Y va basiendo, ¿no? Este ángulo, ¿estás de acuerdo que es este? Pi. Fi tendría que variar de esta manera. ¿Me ve? Desde la ecuación del plano de color rojo hasta pi medios también. ¿Sí o no? Baja. Está bajando fío desde el eje Z. Es decir, desde la ecuación de este plano de color rojo hasta que llegue a completar 90 grados pi medios. Hasta que llegue a completar todo el recinto. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? La ecuación igual a, le voy a llamar fi de color rojo, ¿no? Que es arcotangente de secante de tita. Esto es fi. De fi hasta pi medios igual. Pi medios. Y lo último. La variación del radio vector. Para basar esta región, R tiene que variar necesariamente de este cero hasta chocar con la ecuación del cilindro. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué dicen? De este cero hasta la ecuación del cilindro. Que viene a ser un poquito más a la derecha de la ecuación del cilindro. ¿Ya? Está bien. Cinco. Seno de fi. Está. Listo. Integramos y ya tendríamos todo esto, ¿no? No está tan fácil que digamos, ¿no? El volumen va a ser la integral de este tita. Hasta pi medios. Fi. Que no he anotado todavía. Hasta pi medios. Ahora sí integraremos. Integral de R va a ser. Seno de pi lo de con juerita. Integral de R al cuadrado va a ser. R al cubo. Tercios. Evaluado desde cero hasta el cinco sobre el seno de pi. Diferencial de pi. Diferencial de quita. Vamos. Seguimos. Este volumen es un tercio a cuarita. Integral de cero a pi medios. Integral. No, no es este cero. Es pita, ¿no? Pita. Ese ángulo que no era notar. Y hasta pi medios, ¿no? Y volvemos a guardar ciento veinticinco tercios. ¿Estás de acuerdo que va a ser? 1 sobre el seno cuadrado de pi. Diferencial de pi, diferencial de tita. ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos. El volumen había sido un tercio integral de tita hasta pi medios, ¿no? Este un tercio estaba siempre, no, yo lo he sacado, ¿no? Ciento veinticinco tercios de una vez a cuarita que se vayan entonces. Ciento veinticinco tercios. ¿Ya? Aquí tienes integral de pi hasta pi medios. Aquí tienes secante, cosecante al cuadrado de pi, diferencial de pi, diferencial de tita. Ahí está. ¿Ya? Y ya simplemente son integrales directas, ¿no? Ciento veinticinco tercios, integral de tita. A pi medios, integral de la cosecante al cuadrado. Menos cotangente, ¿no? Igualado de pi. Hasta pi medios. Diferencial de tita. Ahora sí, ¿qué cosa era pi, no? Pi. Pi, ¿qué es pi? Arco tangente, ¿no? Aquí me da tangente de pi es secante de tita, ¿sí, no? Entonces estaríamos aquí, ¿no? El volumen vendría a ser ciento veinticinco tercios. Tercios. Vamos de cero a pi medios. Menos cotangente de pi medios. Menos cotangente de pi. Diferencial de tita. Sé que la cotangente es coseno sobre ceno. Coseno de pi medios sobre seno de pi medios. Coseno de pi medios es cero, ¿no? Se va. Y tendríamos que integrar lo siguiente. Ciento veinticinco tercios, integral de cero hasta pi medios. De estos más, ¿no? Tenemos. O tangente de pi. Diferencial de tita. ¿No? Pero vamos a evaluar. Un poco complicado es este problema. Un momento. Yo quería recordar esto. Sí. Tangente de tita secante de pi. Diecinueve. Tangente. Ahora de aquí mismo, ¿no? Está bien. De aquí mismo. Está bien. Puedes usar esto, pero medio complicado, ¿no? De ahí aplicar tangente otra vez aquí. Ojo. Tangente a la pi que tengo. Mejor de aquí. De aquí mejor. Quiero la tangente. ¿Estás de acuerdo que es uno sobre tangente de pi? Entonces, lo que tienes es que la cotangente, ¿no? Es que la tangente es uno sobre cotangente de pi. Y te da secante de tita, ¿no? De aquí cotangente de pi. Y resultó ser uno sobre secante de tita. Y resultó ser uno sobre secante de tita. Pero la secante de tita es uno sobre coseno. O tangente de tita es coseno de pi. Estoy mezclando. O tangente de pi había sido coseno de tita, que tienes que reemplazar acá. Entonces, el volumen es 125 tercios. Aquí es de tita, por su caso. De tita, de tita, hasta pi medios, ¿no? Integral de la cotangente. Aquí tenemos allá lo que había sido. Coseno de tita, de tita, no es, ¿no? Esto es 125 tercios integral del coseno, seno de tita, ¿no? Evaluado desde tita hasta pi medios, ¿no? El volumen es, entonces, 125 tercios. Seno de pi medios menos seno de tita. Vale, uno, ¿no? ¿No? ¿Ya? Recordando el otro, ¿no? Para el ángulo tita. Recordando. Tita era esto, ¿no? De aquí salía tita. Seno de tita, con color amarillo. El arco no es necesario, ¿no? Porque si quisieras el triángulo, como les dije, ¿no? Si esto es tita, tangente, cateto opuesto y sobre el cateto de la cinta. La hipotenusa te da 5. El triángulo pitagórico es, ¿no? De aquí mirar al seno de tita. El volumen resultó ser 125 tercios de 1 menos seno de tita. Tres quintos. Tres quintos. Esto es 125 tercios por dos quintos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos quintas 25 por dos cincuenta. 50 tercios unidades de volumen, ¿no? ¿Cubo? ¿Sabe lo mismo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Me han entendido o están volando? Ya. Les voy a mandar otro videíto, ¿ya?